Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios con Viejo Tolima, que es lo que debe estar cantando allá el maestro Rodrigo Villalba, donde se encuentre. Desde luego de que dejó este mundo, comenzamos este programa precisamente para rendirle un homenaje a su memoria, a su legado, pero también para hablar de qué es lo que está pasando con la música vieja colombiana, si la estamos oyendo, si la estamos conservando, si la estamos apreciando. Y por eso les hemos preguntado a ustedes a través de nuestras redes sociales lo siguiente, para que nos acompañen con esta discusión. A propósito de la muerte del maestro Rodrigo Silva, ¿está en riesgo el futuro y legado de la música colombiana? ¿Suel escuchar música vieja colombiana? Las opciones sí o no, pero ustedes saben, pueden hacer los comentarios que quieran. Nuestros panelistas para hablar de este tema son Gabriel Muñoz, él es director del programa Así Canta Colombia. Me encanta como usted dice eso en Caracol, ¿puede repetirlo? ¿Cómo lo hace en Caracol? Así Canta Colombia. El programa Así Canta Colombia pasa a las 12 de la noche en el precioso horario para toda Colombia. Bueno, Gabriel Muñoz es el director del programa Así Canta Colombia de Caracol, es radio, es locutor, narrador deportivo y musicólogo. Roberto Tejada, ya lo estábamos oyendo, es intérprete de la guitarra y segunda voz. Gustavo Tejada interpreta el triple y es primera voz. Además, bueno, ustedes dos en el dueto de los hermanos Tejada, 35 años de vida artística, con premios y tocaron con Silva y Villalba además. Manuel Antonio Rodríguez es licenciado en pedagogía musical, investigador y gestor cultural y el maestro Jorge Franco, que es asesor de música del Ministerio de Cultura, músico, investigador e intérprete de la bandola, docente universitario. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero preguntarles, seguramente ustedes me van a decir que sí, pero yo más bien quiero saber con qué frecuencia escuchan música colombiana ustedes, que son unos eruditos en el tema. Empiezo por usted, Gabriel. Todos los días. Pero para hacer el programa o en su casa, cuando se está bañando. En mi casa, porque en mi casa yo busco los discos, voy programando y estoy oyendo la música, la voy oyendo, anoto su tiempo, su título, intérpretes, autor y compositor. Y luego hago la redacción del programa, lo libreteo y voy a Caracol luego todos los viernes, estoy grabando Así Canta Colombia, que pasa a las 12 de la noche. Ya lleva 63 años este programa de estar realizándose ininterrumpidamente desde su comienzo en La Voz de Antioquia en la ciudad de Medellín. ¿Y pero siempre lo ha hecho usted, no? Toda la vida lo hice yo, lo creé yo, casi que lo cantara yo, ojalá, ojalá. ¿Cómo le van a audiencias? El precioso horario de las 12 de la noche. El precioso horario de las 12 de la noche. Hay gente que dice que no lo oyen, pero nada más, lo están oyendo increíblemente, sobre todo en el exterior. Ah, sí. En mi caso hay una cosa muy particular. En mi casa se escucha música colombiana todos los días. Y además de mi casa se escucha en mi carro. Entonces nosotros, con mi señora, pues tenemos nuestros dos niños ya de 12, 13, 14 años. Y ellos son amantes de la música colombiana justamente porque se las inculcamos. Cuando no la pongo en el carro, la piden. Lo primero, pues nosotros estamos escuchando música colombiana desde que nacimos. Porque tenemos ascendencia huilense paisa. Entonces mi papá, él siempre en la época brillantísima de la radio Santa Fe, más o menos hace unos 45, 50 años, había mucha música colombiana. Entonces mi papá era muy amigo, él le gustaba mucho y él tocaba tiple más o menos y cantaba un poquito coplitas por ahí. Entonces él también lo criaron en el mismo ambiente. Entonces nosotros desde que nacimos y vinimos, porque a nosotros también nos tocó también época. O sea, invasión de música extranjera siempre ha habido. Inclusive eso me lo decía a mí el maestro Darío Garzón cuando tuvimos la fortuna de conocerlo en 1984. Que le dije yo, maestro, pero a ustedes les tocó más sabroso porque había mucha música colombiana. En cambio nosotros tenemos en esa época que era la invasión del merengue dominicano. La invasión era de música ranchera. Bueno, yo muy respetuosamente quiero hacer una precisión. Debemos hablar de músicas colombianas en plural o música, la llamada música andina colombiana. Porque eso hay una confusión en Colombia. Entonces yo en mi caso, pues yo soy músico profesional, soy docente. Claro que yo escucho porque yo soy de la onda nacionalista. Yo escucho música colombiana todos los días porque Colombia es un país muy diverso. Tenemos una riqueza cultural y artística como ningún otro país. Y claro, yo escucho músicas del Caribe colombiano, de los llanos, de la zona andina colombiana, etc. De todas las generaciones, de la llamada vieja guardia. Incluso tengo unos programas de radio donde difundo la música. Los programas se llaman música tradicional y popular colombiana. ¿Esa es la de la radio nacional? No, esta es una emisora virtual, Ciudad Salsera. Y ahí emito semanalmente un programa donde promociono los compositores, autores, intérpretes de la vieja guardia. Y sobre todo, sí, sobre todos los clásicos. Me quedé con una curiosidad. Entonces, pusimos música vieja colombiana porque, pues digamos que popularmente dicen... Yo quiero ir música vieja y entonces traigan unos serenateros y canten El Camino de la Vida. ¿No? Eso es como lo que a todo el mundo se le viene a la cabeza. Pero es ofensivo decir, vamos a oír música vieja colombiana. Pues es que hay una cosa que a nosotros nos ha pasado, perdón la interrupción. Resulta que muchas veces nos dicen, la música que ustedes cantan es para viejitos. Pero ¿desde cuándo? Lo que pasa es que hace 25 años no la volvieron a difundir. Entonces, ¿cómo va a ser música para jóvenes cuando los jóvenes no la conocen? Sí, claro. Y uno no puede querer lo que no conoce. Para viejitos y otros que sea música vieja, porque no se le dice vieja peyorativamente, sino como... Como música vieja. Sí, sí, sí. Pero es que hay una cosa también, hay una cosa también. Ni la música que están componiendo hoy día los compositores de música colombiana andina, hay canciones nuevecitas sin estrenar. Claro, hay bambucos. Entonces no podemos llamar música vieja. No le podemos llamar vieja. Es que los de ayer fueron clásicos. Pero no le he dado la palabra al maestro Jorge Franco, que quiero que nos cuente. Oye, este tipo de música, ¿cómo le digo ahorita? Música andina. Andina colombiana. Andina colombiana. Sí. Andina colombiana. El caso mío es que yo sí, desde muy niño, familia de músicos, pues obviamente en la casa siempre hubo música y como soy de Medellín, obviamente música andina colombiana. Pero los tiempos van cambiando, uno se va poniendo en contacto con otras personas, con otras músicas. El mismo estudio de la música lo va llevando a escuchar mucha variedad de música. En una época escuchaba más música de los compositores clásicos europeos que la misma música colombiana. En otra época, cuando uno ya se mete en el campo de la investigación, y la investigación de un país, la investigación musical en un país tan rico en músicas, entonces ya uno empieza a contrastar. Y llevo 10 años trabajando con el Ministerio de Cultura, entonces me gusta mucho lo que habla Manuel, de que hablemos de músicas colombianas. Las músicas, imagínate, uno caminando Colombia de sur a norte, de oriente a occidente, las músicas de los llanos, las músicas del Pacífico Sur, las músicas del Pacífico Norte, las músicas andinas, las músicas de la costa, las músicas del Amazonas, las músicas de los pueblos originarios. Entonces, es un universo fabuloso. Y quiere decir, ah, bueno, también la época de intérprete de Bandola, yo fui a festivales, concursé con mucha gente, una época que eran festivales casi todos los años, y eso hace que el abanico se abra y hasta ahí vamos en música colombiana, entonces músicas colombianas. Pero ya la otra connotación de vieja o de joven o de infantil, hay de todas. Hay músicas colombianas para niños en todas las regiones. Los jóvenes que hoy van a los festivales de músicas andinas colombianas tienen unos repertorios nuevos que no contaron con la favorabilidad del mercado de la música, que así contaron con las músicas, o los intérpretes de las músicas de los años 50, años 60, aún 70, ¿cierto? Mono Núñez se crea precisamente como una iniciativa muy bien pensada para favorecer la circulación y la puesta en escena de esas músicas porque venía perdiendo mucha audiencia. Pero mire que ahí es donde se da el fenómeno que uno todos los días vive y ve sobre todo de quienes difunden la música, de los medios que están entrando masivamente a la gente. Entonces ustedes, por ejemplo, en música del interior, la grandina colombiana que es la que nosotros interpretamos, de cada 100 temas no se oye el 0.5% de música del interior en una emisora. ¿A ustedes ahorita los llaman más para presentarse o menos que hace unos años? ¿Ustedes han sentido, digamos, esa preocupación de lo que usted está diciendo como un impacto en su trabajo? No, a nosotros, al contrario, a nosotros, pues yo no sé si, pues, como nosotros hemos venido grabando, llevamos en el disco número 17 y hemos tenido la fortuna de cuando llegamos a Bogotá en 1982, 83, pues nos encontramos con Don Gabriel, con personas que les gustaba mucho la música y en esa época todavía inclusive se hacían con Don Jorge Antonio Vega en Caracol hasta música en vivo. Nosotros alcanzamos a alternar, por ejemplo, con Lucho Navarro. La música colombiana es la única parte, como decía Roberto, donde el bajonazo fue, se puede decir, absoluto. Fue en los medios. En la televisión, inclusive, yo una vez le pregunté a Don Jorge, a Don Jorge Barón, que nosotros hicimos en la época de embajadores de la música colombiana, hicimos muchas veces, más de 10 veces el programa. Y yo le decía a Don Jorge, ¿por qué usted no siguió con el programa? Me decía, no, hijo, es que no es, eso no me ha rendido. Ya no vende. Eso ya no vende. Pero usted dice, en los medios, los medios nos olvidamos de esa música, pero la gente sí la sigue pidiendo. No, la señora. Mire, en Ibagué, en el Festival de Garzón y Collazos, que nosotros, por fortuna, pues, arrancamos con el festival hace como unos 20 y pico de años. Y en Ibagué no hay un hotel disponible, no hay en dónde guardar un carro en la época del Festival de Garzón y Collazos. ¿Cómo es el público del Mono Núñez? Sí, yo creo que es el Mono Núñez y todos los festivales de músicas andinas tienen públicos de todas las edades e intérpretes de todas las edades. ¿Por qué? Porque si uno se pone a mirar, la música tiene que generar un relevo generacional. Y eso se da. En la inestasiada. En menor cantidad, obviamente, porque las músicas de mercado, para nadie es un secreto que se imponen por ojos y oídos, fiesta, connotación de escenario, distintas alternativas tienen esas músicas. En cambio, las músicas de las regiones colombianas, principalmente, diría yo, las andinas, necesitan del festival como mecanismo de relevo generacional. Lo prioritario de la Cicanta Colombia es la presencia de los viejos bambuqueros, los de antaño, y una época ya, por ejemplo, de los hermanos Tejada, de hace unos treinta y pico años para acá. Pero la presencia del oyente de la Cicanta Colombia es añeja, pide lo viejo. Y un detalle interesantísimo, que me han escrito corresponsales y me dicen, Gabriel, el programa es muy lindo y muy andino, pero acuérdate del llano, acuérdate de lo tropical, acuérdate lo del pacífico. Entonces, en mi programa tengo esas alternativas. Un programa lo llamo del llano a la cordillera. Otro lo llamo lo tropical y lo vallenato. Alterno ese tipo de música. Pero siempre hay la prelación de lo que el público está pidiendo. Sobre todo el oyente extranjero está ávido de oír la música colombiana. Entonces, el público quiere la música colombiana con los mismos intérpretes. Eso no juega como en contra de la posibilidad o la necesidad, incluso, de que nuevos intérpretes y jóvenes talentos se enganchen con esta música. Pero fíjate que pasa en las músicas colombianas, en las músicas cubanas, en las músicas argentinas, en las músicas mexicanas, porque esos intérpretes, años 50, años 60, años 70, dejan una impronta. La primera grabación que hubo de músicas colombianas fue en 1907. Eso fue en Estados Unidos. Ese registro está en internet. Estamos hablando de un dueto Pelón, Santa Marta, Pelón y Marino. Luego vinieron, ustedes saben, el padre de la llamada música andina, que fue Pedro Morales Pino. Aparecieron las estudiantinas, los tríos, los formatos instrumentales, luego los duetos, los paisas y eso. Estamos hablando de que la música andina colombiana predominó en el país, es decir, desde la década de los años 20 hasta los 50 aproximadamente. Cuando Lucho Bermúdez llega aquí en el 43, fue cuando empezó a llegar la música tropical bailable. Sí, combinaron un poco. No, pero si alternaban mucho. Porque más o menos en los años 70, cuando existía la música en vivo, por ejemplo, en la radio, en Caracol, en RCN, en Radio Santa Fe. En los años 70, nosotros, cuando yo estaba muy pequeñito, cuando yo estaba muy pequeñito, nosotros escuchábamos, por ejemplo, a Garzón y Collazo, a los hermanos Martínez, a Jairiano González, a Oriol. Radio Teatros. En vivo. Y en esa época se podía decir que la radio Santa Fe era la que le disfrutaba yo. Sí, pero perdóneme porque yo había planteado un tema. La respuesta que yo la tengo yo y es la siguiente. Sí. Ella dice, ¿por qué la gente siempre prefiere los viejitos que nombraban ese? Los intérpretes de toda la vida. Le voy a decir por qué. Porque a partir de los años 70 y algo, 80 para acá, se apagó en los medios. Entonces, los artistas de los 80 para acá no los conoce nadie porque no lo difunden. Y se puede decir que ya... Entonces, ¿qué pasa? Hay artistas de hace 15 años cantando música colombiana en el interior y nadie los conoce. ¿Y son buenos? Pero buenísimos. ¿Por qué nadie los conoce? La gente llama a un medio y dice, ya que están poniendo música colombiana en el interior, ¿por qué no ponían Silva y Villalba? ¿Por qué? Porque Silva y Villalba y Garzón y Coyazos fueron famosos en los años 60 y 70. Y cuando ellos dejaron de ser famosos, se apagó. O sea, dejaron de sonar en los medios y de ahí para acá no sonó más nadie. De hecho, lo venimos haciendo desde que se crea el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene una serie de dependencias, direcciones, dirección de poblaciones, dirección de patrimonio, de cine, dirección de artes, que es lo que nos compete. Y la dirección de artes tiene un área de música. Esa área de música maneja estrategias. Una de las estrategias es la circulación, divulgación de las músicas colombianas. Y desde esas estrategias se apoyan los festivales de música. Otra estrategia es la investigación. Otra muy importante es la de formación. Entonces, el Ministerio apoya escuelas municipales de música en más de mil municipios del país. Y en esas escuelas municipales está la banda de vientos que interpreta música colombiana. Están los formatos musicales de cada una de las regiones que tocan música colombiana. O sea, que la política pública del Ministerio de Cultura respecto a la música, y en este caso las músicas colombianas, arranca desde los procesos formativos en las escuelas municipales de música. Que hay otro fenómeno, y es que los medios, hay una ley en Colombia, que el 30 o el no sé cuánto por ciento de la música que pase un medio de comunicación debe ser colombiana. Entonces, ¿qué hacen? Pues ponen a Shakira. Claro, Shakira es colombiana, pero no canta música colombiana. Pero ¿por qué no? Si la música que ella hace... Ella la hizo y ella es colombiana, pero ella la hizo en un género extranjero. Entonces, ¿qué pasa? No estamos difundiendo la música, que es lo que quisiera la ley que defendieran. Un bambuco, un pasillo, una cosa del interior, pero eso no se volvió a difundir nunca. Y la ley era tratando de favorecer esa parte que no la dejen apagar. Y resulta que se apagó porque ellos cumplen con la norma. Y dicen, sí, yo estoy difundiendo a Shakira y estoy difundiendo a Juanes y bueno, y ellos... Pero quien va a decir que Juanes no es música colombiana. Porque no lo es. Porque es que no es el género. O sea, de cada 100 canciones que ha grabado Juanes, 20 son colombianas. Las otras no. Pues puede que, puede que ellos sean hechas por él. De las canciones que hicieron colombiano. Pero no olvidé. Hay dos programas acerca del dueto... Y recuerdo que el maestro Rodrigo Silva se quejaba con justa razón. Porque él decía, los medios de comunicación en Colombia no difunden la música de nosotros. Este es un país muy rico. Don Gabriel tiene un programa, pero ¿a qué hora, don Gabriel? 12 de la noche. Precioso horario. Precioso horario. Hay otro detalle para comentar interesante. Fue música que hace la proyección y realización musical de Hermano Núñez. Me ha mandado para Así Canta Colombia una producción que la califico de exquisita, sorpresiva. Y es los muchachos jóvenes, las voces jóvenes de Colombia, duetos, tríos o conjuntos, cantando lo viejo. Cantando los viejos bambucos, los viejos pasillos. Fue música. Eso lo está haciendo. Y yo lo pregunto, naturalmente, Así Canta Colombia. Y para mí es una alegría infinita estar brindando ese tipo de música con voces jóvenes, lo de antes, lo de ayer. Sobre cómo hacer para que esa música andina colombiana, que muchos llamamos música vieja, esa música de cuerda, se escuche más. Todo eso a propósito de rendirle un homenaje al maestro Rodrigo Silva, quien nos ha dejado. Dije, Rodrigo Villalba, hace un rato me equivoqué, Rodrigo Silva, quien nos ha dejado. Y nos ha puesto a pensar sobre cómo rescatar ese legado, sobre todo, cómo tenerlo más presente. Y estábamos conversando en comerciales sobre la clase de música en los colegios. ¿Creen ustedes que es la clase de música idónea para que los estudiantes conozcan la música colombiana? Bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar a nivel universitario. Y sí me he dado cuenta que en los últimos 15 años, por fortuna, ya las prácticas sonoras tradicionales populares colombianas son objeto de estudios académicos. Porque estas músicas antes no se estudiaban, o sea, era por tradición oral, o sea, muy empírico. Pero hoy en día, y gracias al Plan Nacional de Música para la Convivencia, en el cual yo tuve oportunidad de participar, se viene sistematizando las músicas populares. Ya se habla de cartillas, de métodos, de cómo abordar el estudio de nuestras prácticas sonoras regionales. Entonces, yo creo que sí ha habido avance. La nueva generación ya trae otro concepto distinto a las generaciones de los años 40, 50, etc. O sea, sí sirven esas clases de música. Por supuesto que sí. Sí, pero yo les pongo el ejemplo de mi hijo. Creo que en todo lo que lleva estudiando música, y además que le encanta la música y toca el bajo y demás, la única canción colombiana de este tipo que le han enseñado es pescador Luce de Río. Luce de Río, sí. De resto... Es que las universidades tienen la tendencia de impartir, por ejemplo, formación en jazz, ¿cierto? En jazz es música centroeuropea, o sea, clásica, verudita. Pero algunas, o sea, algunas imparten por lo menos cursos complementarios de músicas tradicionales colombianas. No, pero es que hay una cosa que es a la que nosotros queremos ir. Y yo creo que Claudia lleva enfocada la pregunta hacia ella es, en las clases de música cotidiana, en el bachillerato y en la primaria. Porque es que si uno se va a meter a la Universidad Nacional a estudiar en el conservatorio, o va al conservatorio del Tolima, pues allá le van a enseñar todas las músicas. Pero, por ejemplo, en las clases del colegio, sale el niño del sexto bachillerato, un muchacho, y no tiene ni idea qué es el folclor colombiano, por ejemplo. Tiene ni idea quién fue Lucho Bermúdez, no tiene ni idea quién fue Jorge Villamil, no tiene ni idea quién fue Arnulfo Briceño, porque eso no se lo enseña. Entonces es una persona que culturalmente, gravísimo, no sabe ni siquiera sus raíces. Inclusive para mí los programas de música en las escuelas y en los colegios, para mi concepto, no debieran de ser así. ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, a un niño de cinco o seis años, comenzar a enseñarle los valores de las notas? O sea, para mí eso es una cosa absolutamente rosa. ¿Y puede llegar a ser ocurrido para un niño? Eso no sirve para nada. ¿Qué es el señor de Miriam Bambú? ¿Cuál es de esta región de Colombia? ¿Un pasillo de esta otra región? No, no, no. Porque el Ministerio de Educación hasta ahora piensa que las artes no son importantes en la educación de los colombianos. Yo pues sí, quizás la historia. Que ahora la van a volver a poner, pero ese es el programa de la próxima semana. Observen algo muy importante y es como los colombianos nos educamos sin acceso a las artes. O sea, el mundo de la sensibilidad, el mundo de los colores, el mundo de los sonidos, el mundo del cuerpo, el mundo de la actuación. La sensibilidad, todo sucio. Ese mundo está cero en la educación formal en Colombia. Básica, secundaria. ¿Cierto? Tú vas a Cuba, vas a países europeos, vas a los Estados Unidos y hay estructurado todo un proyecto educativo. Pero aquí dan música. O sea, esa es una asignatura. Pero es que es muy precaria. Pero no hay una estructuración del contenido, mucho menos va a haber una estructuración de la oportunidad que deberíamos de tener los colombianos de acceder a ese tipo de educación. ¿Cierto? Yo creo que es parte fundamental de la transformación de una sociedad. Porque es que la música no solamente es el sonido. La música es un entorno de conocimiento muy importante para cualquier persona del mundo. Quiero abrir un espacio en el programa y antes de que se nos vaya el tiempo, para hacer este homenaje al maestro Silva. Y quiero que lo hagan con anécdotas porque ustedes todos lo conocieron y seguramente han compartido, compartieron cosas maravillosas con él. Empiezo con ustedes, Gabriel. Tengo una anécdota personal muy simpática, inolvidable con el maestro Rodrigo Silva. La sede de Caracol estaba antes, por la Avenida de las Américas. Estaba haciendo mi programa un día en vivo y llegó Rodrigo Silva, invitado por Juan Jarve Caicedo. Me lo llevó al programa. Me saludó y me dijo, escucho tu programa, Gabriel. Y me entregó unos discos y me dijo, pero fíjate, tú detallas la música, el autor, el compositor. De pronto hablas de épocas. Los que hacen otros programas, no, muelen la música sin decir nada más de quién son las canciones o quién a veces canta. Y esa es la gran realidad. Hoy, la parte docente de los programas, de los pocos programas musicales, no se preocupan de enseñarle al oyente joven o viejo qué se está oyendo. O sea, él agradeció eso. Exactamente. Él me agradeció con un gran abrazo y me dejó unos discos que los conservo hoy más que nunca como un gran tesoro. Claro. Roberto y Gustavo. Bueno, nosotros tenemos anécdotas de ellos ya, digamos que graciosas en su... De todas. Y de muchas formas, ellos tenían cosas muy... Una vez fuimos a tocar a Armenia, Silva y Villalba, los hermanos Tejada. Y entonces, en el afán, llegamos nosotros por ellos a Ibagué, porque venían Ibagué. Y seguíamos Armenia en el carro. Entonces ellos, el afán de subirse allá al carro y vámonos porque estamos sobre el tiempo, y echaron unas guitarras y todo, al baúl y nos fuimos para Armenia. Y cuando llegamos a Armenia no iban sino solo estuches. Las guitarras las habían bajado para una grabación ahí en el estudio. Ellos tenían estudio de grabación en Ibagué. Y les tocó llegar allá a mirar cómo hacían para comparar. ¿Y ustedes no les prestaron las de ustedes? Los de nosotros, pues claro, los de nosotros, las que estamos, si nos sirvieran ustedes esa cara de ellos, después de que abre el estuche, ya casi para el escenario, y abre el estuche, no están los instrumentos ahí, sino las solas estuches. Entonces, no sabían si reírse o llorar de la rabia. Manuel. Bueno, yo vi tocar el dueto Silva y Villalba en el teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el teatro Col Subsidio, los vi tocando hace muy poco. De Rodrigo Silva, pues lo conozco por videos, por documentales. Ah, no tuvo contacto directo con él. Directo con él, pero sí, porque hice programas de radio acerca de la vida y obra de ellos. Sé que ellos se conocieron en el año 67, en el Espinal. A Rodrigo Silva le gustaba la música mexicana, las rancheras, y pues conformaron el dueto. Y pues han dejado un legado, un repertorio muy grande para nuestra música andina colombiana. Le gustaba el traguito, era como... ¿Eso es como, eso es un estereotipo o una estigmatización malévola que se hace de las personas que dan serenatas y tocan esta música? ¿O está bien ganada? No, yo creo que está, yo creo que para mí sí está un poquito bien ganada. Lo primero, porque como uno nunca, uno nunca canta generalmente en ambientes que no sean de fiesta. Entonces, en todas partes donde uno va, hay fiesta, una presentación grande, un concierto, o lo que sea, bueno, XY. Siempre la gente está feliz y está muy como muy de la manito, exceptuando por ahí en teatro. ¿Y le reparten a los músicos y los músicos bravos? No, pero... Hay muchos que no bebemos a las presentaciones. Pero sí, hay muchos que sí, se toman dos, tres tragos antes de la presentación. Y generalmente después de la presentación casi nunca sale uno juiciosito, bien puestecito para el carro a irse para la casa. Personalmente anécdotas con este bello dueto, pero sí, iba a sus presentaciones cuando iban por Medellín y obviamente recuerdo con mucho cariño todo lo que ellos nos han dejado y sinceramente da tristeza que se vayan muriendo y que, y como tú lo has dicho en tu pregunta, ¿quién sabe cómo va el reloj generación? Porque además el maestro Villalba está muy enfermo también. Sí, por supuesto. Sí, que queríamos que nos acompañara desde aquí en el programa, pero no, no, pues no está en condiciones de hacerlo. Bueno, bueno, pues, ¿será que se tocan otras? ¿La tienen? El bocadero es un bolero, inclusive ranchero. Es un bolerito ranchero. A ver. Esta es la historia de un viejo capitán que un día zarpo hacia las playas de un lejano puerto y que la mar, embravecida, lo arrastró y se lo llevó y regresó cuando su amor estaba muerto. Cuentan que así iba llorando cargado de sufrimientos, quiso encontrar un nuevo amor y no encontró para volver ni tan siquiera la rosa de los vientos. Y cuentan que por las noches se oye un lamento en el bar, dicen que es el bucanero. Que no hacía más que llorar, me contaron que ese abuelo murió a la oriña del mar. Así soy yo, como ese viejo capitán que sin camino. Así soy yo, como ese viejo bucanero que se ahogó frente a las playas de su propio destino. De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años... Ahí está, los ciudadanos en la calle y el gran maestro Héctor Ochoa, recordando algunas de esas canciones que todos nos hemos ido grabando, porque así no suenan en la radio, todo el mundo se sabe de esas canciones. Por alguna razón. Quedaron clásicas. Por alguna razón. Lo que pasa es que las alcanzaron a sonar... Bueno, El Camino de la Vida tuvo una bella época, una difusión muy buena, porque RCN se interesó y hizo un concurso. Y en los años 90, por eso la canción se volvió famosa. No, pero además es un libro para una familia. Sí, sí, claro. No, pero es que canciones de ese tipo hay muchas. Es que no se siente. O sea, puede, listo, los programas están y todo, pero por ejemplo yo veo, no solamente para la música, para la música andina colombiana, porque pues la llanera y todo, yo creo que está relativamente igual. En la música nuestra, por ejemplo, no hay oportunidades. En la radio, por ejemplo, la radio nacional, que era más o menos buena para la música colombiana, ahora no la está haciendo. Los canales oficiales se puede decir que son cero música colombiana. Hay solamente un programa, los viernes, del maestro Yamid Amad, que presenta música de cualquiera, pero bueno, por lo menos presenta música el viernes por la noche en Pregunta Yamid. Pero de resto se puede decir que no hay más nada. La divulgación y la difusión de la música o de cualquier otro hecho que suene o que se vea no es solamente competencia del Ministerio de Cultura, ¿cierto? Hay Ministerio de Comunicaciones también que tiene responsabilidades, pero sobre todo, fijémonos que es que hay tensiones entre el Estado y el mercado, ¿cierto? Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. El mercado tiene sus lógicas y por eso el mercado impone desde sus lógicas unas formas sonoros musicales, unos mensajes, unos contenidos, frente al cual el Ministerio de Cultura no tiene competencia, ¿cierto? El Ministerio de Cultura tiene competencia en fomentar la cultura del país y para eso tiene unas políticas que para el caso de la música se concentran en lo que no solamente las músicas andinas colombianas o las músicas tradicionales colombianas, el Ministerio tiene que ver con el movimiento sinfónico, con el movimiento bandístico, con el movimiento coral, con las músicas de jóvenes y por supuesto con las músicas de tradición popular de las regiones. Y seguramente todas dirán que se queda corto. Y todas ellas van a decir exactamente lo mismo. Si nosotros miramos que Colombia tiene un movimiento bandístico muy potente, bandas colombianas muy importantes han ganado medallas de oro en festivales muy, pero muy de alto nivel y muy reconocidos en todo el mundo, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Ahora que hablamos del Ministerio de Educación, por un metro cuadrado de presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura es un centímetro cuadrado. Vamos viendo las proporciones... Y eso que tiene más plata porque, por ejemplo, la que hay para la ciencia, a propósito de lo que ha pasado en estos días por... Sí, o sea, es un problema estructural... Usted ha tocado un punto que yo quiero que discutamos acá y es el de los gustos de la gente. Y hay muchos ritmos que han logrado permanecer porque se reinventan. Digamos, la salsa, esa salsa vieja, pesada, que la gente bailaba con tanta energía. Llegó un momento en que como que ya no sonaba más, entonces llegó la llamada salsa como de... Rosa. Salsa de cama, salsa tibia, ese tipo de cosas así. Y volvió a pegar. Y las músicas se van, los ritmos se van reinventando. El vallenato que se oye ahora no es el vallenato de antes, con excepción de unos clásicos. Pero los vallenateros de ahora cantan incluso hasta con los reguetoneros y demás. Y eso no pasa con personas como ustedes que hacen la música tradicional andina. ¿No será que también falta de parte de los intérpretes y de los compositores como acoplarse a los gustos y tendencias de la gente? No, lo que pasa es que mire, en todas partes siempre, en la salsa, por ejemplo, en Colombia, pues todo mundo dice, no, lo que pasa es que Nietzsche evolucionó. ¿Sí ve? O lo que pasa, por ejemplo, con el vallenato. No es que Silvestre de Angón y Jorjito Celedón y todo, pero mire en el momento en que se presentan los tradicionales, los antiguos. ¿Sí ve? ¿Cuál se queda más? En la música colombiana la han reinventado desde hace 30 años. Eso que llaman, dice que nueva expresión hoy en día, eso no es nueva expresión. Esa es la reinvención de la música colombiana. ¿Qué es la nueva expresión? Que no tengo ni idea de qué están hablando. Comenzaron a meterle a academia, comenzaron a ponerle más... Es una manera de, digamos, decorar la música colombiana de tal manera para tratar de gustarle a la juventud. ¿Y eso cómo suena? ¿Ustedes tienen algo a eso? Por decir algo, en un dueto, por ejemplo, cogen un pueblito viejo y mientras la primera voz dice una cosa, a la segunda le va metiendo la cucharada diciendo otra y entonces se ve en un sancocho. Pregúntemele a don Danielito. ¿Se le va a olvidar un sancocho? ¿A usted le gusta eso, Gabriel? No, jamás. Cogen, por ejemplo, un pueblito viejo y le ponen todos los acordes que se aprendieron en la academia... ¿Pero nos puede tocar algo así, aunque a usted no lo sé? Claro, por decir algo. Ellos dirían, ya ven... Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud... Y la adornan y le ponen un poconón de cosas para volverla, digamos, moderna. Hace 40 años lo están haciendo y la gente oye mejor... Pueblito de mis cuitas... ¿Cómo lo hemos cantado hace 60 años? Y yo voy a olvidar... Pero yo no sé. Uno va con su generación y su época. Entonces, los jóvenes de ahora que tienen formación académica... Por ejemplo, en la parte armónica, recordemos que las músicas tienen tres elementos básicos. Lo rítmico, lo melódico y lo armónico. Entonces, lo armónico, pues, esta música andina colombiana de los años 50 era muy sencilla. De primer grado, quinto grado, cierto, modo mayor, modo menor. Pero jóvenes que tienen influencia del jazz, del pop y del rock, tratan de hacer unas nuevas propuestas sonoras... ...que le llaman ahora nuevas músicas colombianas. ¿Qué quiere decir? Que incluyen instrumentos como el bajo eléctrico. Y lo oigan porque es tan malo. Perfecto. Y de hecho, a mí me ha dado la reflexión. De hecho, no lo oye. Allá voy yo. No lo oye. No lo oye. Ni graban, ni graban discos todos los años. Y tampoco. No lo pegan, no lo oyen y no venden. No, y lo más grave es que no hay difusión. O sea, los medios en este momento no están... De ninguna de las formas la difunden. Cada vez que cada rato terminamos programas diciendo... No importa el tema que sea, que la culpa es de los medios. Soy colombiano. Y al final... Soy colombiano, es que vamos a cantar. Y al final las caricaturas de matador. Eso, cantemos todo. A mí debí un aguardiente, un aguardiente de caña. De las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago estalquero, que es caro y no sabe a bueno. Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi pueblo. Salud, maestro. Enchese ojo. Salud, maestro. Salud. Agüita, ¿no? Música Al final... ¡Gracias!